¡Suscríbete al canal! Y di algo con el tema de los subtítulos, como ven acá ahí abajo los subtítulos Bueno, no se imaginan que mal sustitulado están todos los putos videos míos y los de otros youtubers O sea, no saben que mal está, o sea, no le pegan ni a una, ni a una le pegan, ni nada Cualquier banana, o sea, decís fácil y te dice ácil, no sé, cualquier cosa te dice ácido Decís fácil y te dice ácido Así que vamos a ver algunos videos míos y se me pasó también bien de que va mi canal, si no ven mucho Y vamos a ver qué tipo de subtítulos dice comparado con lo que digo yo Este capítulo de Belén, el último que subí, el bonus es fácil, es un 8 que lo grabé con mi amigo Tomás Así que sin más, vamos a ver este, cómo va esto porque es, what the fuck Vamos Este español generado automáticamente Buenas a todos, el señor no se vota en... Pará, 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 pará Yo puedo empezar con el señor, muy buena, le vas a la ley, le vas a la ley, le vas a votar Dice, cuando decimos yo traigo quemlel What the fuck De pene o jon es mayor cuando no estemos Eh What Nada que ver Bueno, no, 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 bueno Hoy estamos acá para probar suerte en el nivel 10 De teatro para probar suerte ni nadie ni lo que haya pasado tendrá que, qué, qué O sea, nada que ver What? Nada Pero no pega una Que ya lo hubiera pasado, justamente lo hubiera pasado con él Con el Índico, claro Ahora Tomás es Índico, viste No es Tomás, ahora se llama Índico Si me estás mirando el video Tomás, te llamás Índico Ahora no te llamás Tomás, te llamás Índico Ahora que estamos grabando con 96 No hagamos valer a alguien y en Vox Claro, dale, dale, 96 Que es un porcentaje de Humanity Dash Que voy a poner el 96% Gracias, a lo mejor, eh, parece el futuro, eh No, yo no digo nada, pero digo todo Nosotros ya estábamos grabando, creo que el nivel 6 Nivel 6 y le pone 96 Pero qué Vamos a grabar el nivel 10 Se llama Vox Fan, Caja Divertida Fan, Caja Divertida, Alegre Persona Nada que ver, yo nunca dije Alegre Persona Vale, negro, empezá Vale, negro, empezá, que Alegre Persona Este nivel es el bonus, así que yo quiero Tenir, tenir, eres el bonus así Que yo quiero, Lobón, quieres y no, Diana, comentarios Si quieren, si no, díganme los comentarios Porque hay otros 2 bonus más 2 bonus más y le pone 21 O sea, le tiene que poner un número, un número más Como para redondear algo, viste Pero nada que ver, o sea, no le pega ni a una Vamos, vamos a ir Bueno, ¿te acuerdas lo que tenés que hacer acá? Le pega una Parece que tiene SIDA, boludo País y mi tienes ídolo del público Y ve, les va a estar Hijo de puta Tiene niveles bastante Hijo de puta Buena, le cayó una Una, pero que sea, una Le dio, le dio una La mala palabra, pero bueno Le dio una H.I.P. Muy buen subtitulado Google, la verdad Te felicito Te tengo que dar un premio Porque Muy bien subtitulado Dice 35 No tengo los que han saltado De lo Hayamos hecho algo No salió bien Yo recuerdo que por acá Había unos fails O sea Acá había unos fails Yo creo que por acá Va Vinos Bains Que carajo No, no No, no Tengo que cancelar este video Porque Yo que sé Si hay una marca de vino Se llama Bains Por ahí me traducen al canal Por hacer propaganda Que viste Que no tengo que hacer Vinos Bains O sea Hay unos cuartos Se caen Pero no sé Cuartos que se caen Uy Los da cuna Que a mi Chico y negro Más poder What? Checkpoint negro Checkpoint Que negro Más poder My chico Me acuerdo Me acuerdo que acá Me acuerdo que acá dice Mago lo que va a quedar O sea Me acuerdo que acá Ahora significa Mago lo que va a quedar Ojo Hay que utilizar esta bibliología Porque Se va a extinguir nuestra lengua Y esta lengua va a ser La que Nos va a salvar de todo Ahora que estoy viendo Esto no podía venir por acá O no Muy alguien para la mano Por un bus Pero Soy Ha pasado nada O sea Ni siquiera combina La elaboración No tiene coherencia Pero yo había pasado por otro lado ¿Te acuerdas? Hace tanto que no juego Hace tanto que no juego Que ganar tanto de los poderes Está a tiempo del Voldor Esposo tarde Mami ¿Qué? 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 No, no Malísimo Google Andate para tu casa Google Andate para tu casa Bueno, ahora vamos a otro video A ver El de... Este de Layers of Fear El último Enero no llego Enero no llego Enero se los plantó Ojo, eh Vino Enero No, estamos en abril, ¿no? Vino enero Pum Sacó a abril Enero se los plantó Ahora el nero planta, ¿viste? Que puede ganar confianza O sea, ya no van ganando confianza Enero La puta El juego Un... Bueno, saqué ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Un plato? Eh ¿Qué? ¿Qué puedes ganar? Tu confianza El juego Bueno, a las damas Las damas ahora son almas Ojo No, las damas no podemos ganar Así que no A menos que nuestras fichas sean las negras, ¿no? Muy raro A menos que nuestras fichas sean negras Será menos que ellos Tras pincharse alas negras Muy grave para bancar a cabo en... Eso Yo grabando No sé, pero ahora se está formando toda la caja ¿Y qué cabina o qué? No sé, todo esto es nuevo Para empezar Para empezar tengo una cabina para hacia arriba Y otra que va hacia la pancha Y otro al baño Los arriba y acción Con yo traje Trabajé o bien por Blas No, no Un negro Retirate O sea, el que hace esto Malísimo, boludo Pero no hay ni una le pega Ok, que tan difícil es Como los otros años What the fuck Ahí no está tan malo O sea, porque algunas le pegan banana con banana Pero acá... Puede desafar, ¿me entiendes? Pero no te lo paso igual Pero podemos... Es la condición humana A nos que nos den oxígeno Bueno, nos podemos ir a la concha de su hermana A que no nos trolee, ¿no? Para guardar Porque nos re-troleo Para gordo lo que nos retrocedió Ahora es re-troleo Nos retrocedió Láminas y además conseguir también 10 Láminas y a la nada No, más popular no Qué pelotudo Más antiguos Y... A ver... Vamos a buscar este, el de Bloodborne El primero de Bloodborne Y voy a decir algo sobre Bloodborne A ver si después a final del video Ustedes lo quieren Vanca, vanca, vanca Vamos a poner su título ¿Quedó también? Listo, vamos a ver Un poco más de cerca, ¿no? Un poco más de cerca Ahora ocúpese a Grego Ojo, ¿eh? No, no, no Hay que resaltar algo Le puso las Tildes Es su crack, boludo O sea, pone las Tildes Creo para el orto Pero las Tildes no se lo va a olvidar nunca, ¿eh? Ahí está Listo Bueno Muy bien Hola Le pegó muy bien O sea ¡Oh! Ignacio, un nuevo piso Bueno, un comienzo de una nueva serie Para... Para, vaca, 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 vaca ¿Qué, qué, qué, qué? Hola, que salinas La ONU ¿Qué tiene que ver la ONU? Pizjuán En un comienzo de una nueva serie Para el canal Bueno, la ONU va a ser para el canal Se la pegó Bloodborne Como les he prometido Los voto como les he prometido Bloodborne Pedazo de ignorante ¿Cómo los voto? ¿Qué diferencia es cuando comenzamos esta historia? ¡36-5 lo comenzamos esta historia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡36-5! ¿Qué son, boludo? ¿La dirección de la casa del chabón? ¿Qué onda? Tenemos al personaje mejorado Bien, eso sí le pido Por el otro lado, menudo No recuerdo cómo era Así lo corrobo Corrobora Ya no me acuerdo cómo era ¡Ojo! Poner un manco al Bloodborne No lo maté No lo había matado Pensé que lo había matado La llamaba Operación Dorada Ahora hay una misión llamada Operación Dorada Bien Ok El juego es muy difícil C-C-C-O-O Muy difícil ¡Qué mierda! ¿Qué sería un Call of Duty? Que se va a llamar Call No sé cuánto Y algo así Tené paciencia Más malo su título Bien Se murió Ahora vamos balas de Mercurio ¡Para Maradona Julio! Balas de Mercurio ahora son Para Maradona Julio Maradona si estás viendo este video ¡Avante Julio! ¡Ah! Aunque no hay Maradona pero bueno Vamos a esperar a que estos Hagan algo Vamos a esperar a que estos Hagan algo Dice Para trayectos Hagan algo ¿Qué significa? Si no me voy a decir eso 49 WTF No te apongo ahí Meca, 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 meca Ahí abajo no podemos Subir muchos aquí Subir mucho sentido Pon Dice Señalo que tengo cáncer Ahora tengo cáncer Ahora el personaje tiene cáncer Va a poder ser porque era un manco Pero bueno No, no, no Está acá al costado ¡Pernotado! No, no Bien Otro que le pegó No se puede oquerir más Bueno Tenemos al máximo No, no hay cuerpos al máximo Tenemos al máximo ¡Ole, puto! ¡Qué pelas pelota! Estoy buscando uno ¿Vlog de algunas cositas? No entiendo Este video O sea Puff Lo que tiene este video Por Dios Vamos a ver los subtítulos Viste Porque vamos a ver Viste Ah, ojo Me dice Yo soy inaceptable Bancá, amigo ¿Qué te hace? La verdad es que este chavo Está viendo el video Justo ahora Viste Y me está dando Todo un contra El porro Muy buenas Chicos Chicas De YouTube No, no, no ¿Qué de YouTube? O sea ¿Qué club, boludo? ¿Qué club de YouTube? La puta madre Me pegó a muy buenas chicos y chicas De eso Pero de club No estamos en ningún club negro De YouTube Nos vemos en un blog de chistes Y señores Y se cree que el segundo grado Eh, eh, eh Pará, pará Yo ya pasé segundo grado De secundaria De primaria Yo estoy en tercero negro Para bancá Y como vienen haciéndolo Algunas cosas Que no entiendo que hago Y como vienen ese título Algunas cosas que no entiendo Sí Bueno Lo que tenía pensado hacer hoy Es Lo que tenía pensado hacer hoy Es Bueno Lo que pierde 0 a 0 Y PSC What? Este Como Bueno Como hacen otros YouTubers O en los centros En todo el jefe De equipo De este Entonces Y Bueno Una de las cosas que Por ahí Por cierto Una de las cosas Que la edil Por suerte para él Por ahí Por ahí Ahí mejor digo Ahí recordó Nada que ver Eh Es así Por cien es así Ojo Te hubieras dicho Es así Ya está Pero no por cien Negro Pues me poco Dicen Un fuerte aplauso Bien Lo normal es hacer Lo normal El permanecer Dice O sea No 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 Lo más básico Lo entiende Pero no Hacen Claro Eso Es aceptar Claro Para Para Vamos a hacer Un Lenguaje De De señas Mankame Vamos a poner ahí La cámara Vamos a decir Acción Y que mierda Es eso Ahora significa Aceptar Viste Ahora significa Aceptar Porque esta cosa Ahora me dice Que es aceptar Viste Escudo un fuerte aplauso De la ruta Penado No No Acá Hádate la mierda Su título del orto Hádate la puta mierda Hádate la mierda Página principal No 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 Si Ciclic Ha vuelto Para lo que son Dejimetría Ciclic Volteó Ese hacker Que para mí No sé Si Ya Ya Bueno Nada más Interesante Por acá Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta otra Bye bye En el siguiente video Porque me equivoco También les quiero decir Un saludo A dos personas Que me han pedido Primero A Álvaro Carranza Que hace bastante Me lo pidió Y a una nueva Suscriptora Mujer Naviankish Bye bye Adiós 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 Gracias.